Muy buen día, estamos en tu programa Sirviendo a Austin, yo soy Melissa de Pérez y en el programa del día de hoy vamos a estar hablando con Ana Orueta, ella es representante del Departamento de Salud de Austin y también con Alejandro Gámez, él también es representante del Departamento de Salud de Austin. Vamos a estar hablando sobre lo que es la vacuna del COVID-19, cómo es que te puedes tú registrar para poder recibir la vacuna y también en qué fase están o cómo ha sido el proceso o cómo va a ser el proceso de recibir la vacuna del COVID-19. Así que le damos la bienvenida a Ana Orueta, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, muchas gracias por tenerme hoy en el programa. Al contrario, muchas gracias Ana por tomarse el tiempo también. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Hola, buenas tardes, gracias por tenernos. Al contrario, sabemos que andan trabajando muy duro en cuesta de poder comunicarle a la gente cómo es el proceso de la vacuna, quién puede recibirla, entonces, ¿qué les parece si nos pueden dar primero, no, cuál es el proceso para poder registrarse y recibir la vacuna del COVID-19? Sí, claro. 512-974-2000 para obtener información de cómo registrarte para la vacuna con el Departamento de Salud. También hay opciones de obtener la vacuna con farmacias locales, entonces, hay otras páginas de web donde puedes adquirir esa información también. Por ejemplo, centraltxvax.org y creo que toda esa información está compartiendo con ustedes por el video. Sí, exactamente, entonces, obviamente, sabemos que primero tenemos que registrarnos, ¿verdad? Porque si no, no van a saber, el Departamento de Salud de Austin no va a saber quién es el que está elegible para poder recibir la vacuna, ¿verdad? Ahora, hay un proceso para poder recibir la vacuna y ahí se puede decir que prioridades, ¿no? Son las personas que, por ejemplo, están en una condición de salud de riesgo, ¿no? De tener unos un poco más de complicaciones a la hora de que puedan tener el COVID-19, ¿no? Y otras personas que también están en riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si podemos hablar un poquito de lo que son las fases o el orden de distribución de la vacuna por las fases? O sea, ¿cuál es la fase? Sabemos que hay cuatro fases. ¿Cuáles son esas fases y quiénes son los grupos que pertenecen a esas fases? Alejandro. Sí, ahorita le estamos dando prioridad a la fase 1A y 1B, que es las personas que nos estamos enfocando, pero le estamos recomendando al público que se registren, que se preregistren, aunque no califiquen en esa fase. Y en cuanto tengan la oportunidad de recibir la vacuna, que lo hagan. Ahorita, Ana, ¿me puedes ayudar con los específicos de la fase 1A? Sí, claro. La fase 1A serían los trabajadores de la salud, las personas que se dedican a cuidar la salud de los pacientes, específicamente si están expuestos a personas que tienen COVID-19. También personas que trabajan como bomberos o en respuesta primera, en first responders, o personas que trabajan en las farmacias. Ya hemos vacunado a muchas personas en la fase 1A y también es muy posible que esas personas que pertenezcan a esa fase hayan recibido sus vacunas ya con su lugar de trabajo. Por ejemplo, si trabajan en un hospital, es posible que ya al hospital se las hayan dado. Hemos dado muchas vacunas últimamente a las personas que pertenecen a la fase 1B y las personas que pertenecen a la fase 1B son personas que tienen más de 65 años de edad. O para las personas que tienen 16 años o más que también tienen condiciones de salud que los ponen a más riesgo a tener el COVID-19. Por ejemplo, si tienen cáncer o si tienen problemas de hambre, problemas del corazón, obesidad o si están embarazados. Pero es muy posible que ya en estos días vaya a ofrecerse la vacuna a las personas que pertenecen ya a la fase 1C, que son las personas de 50 a 64 años de edad. Y para obtener la información de último momento, toda la información más corriente, les recomiendo que se metan a la página de web del Departamento de Salud de Austin, que les va a indicar exactamente cuáles fases pueden obtener la vacuna en ese momento. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo importante es de que tenemos que registrarnos, ¿verdad? Tristemente, va por fases, ¿no? También hay que respetar eso, hay que ser conscientes de eso, que hay unas personas que son más susceptibles a tener graves consecuencias si en algún momento llegan a contraer el COVID-19. Entonces, por favor, hay que esperar nuestro turno, ¿verdad? Ya falta menos, ya vamos casi como de salida, ¿no? Entonces, si tú eres de las personas, otra vez, que eres un trabajador de la salud, ¿verdad? O que también tienes, eres mayor de 16 años y estás también mayores de 65 años, bueno, indudablemente tú puedes recibir la vacuna si es que tienes alguna condición médica que es crónica, ¿no? Entonces, ahí lo ponemos y ya lo que es la fase 1C es para personas entre 50 y 64 años de edad y, por supuesto, en los días que se acercan, ¿verdad? O en los días que vienen, te vas a poder dar cuenta si ya se está empezando a distribuir para esa fase 1C y te puedes meter a la página que aparece en pantalla o que tú que estás escuchando, te puedes registrar o checar la información en austintexas.gov-covid19. Ahora, si me lo permiten, sabemos que hemos escuchado muchísimas cosas, ¿no? Muchos mitos, muchas noticias, ¿no? En cuestión de lo que es la vacuna del COVID-19, pero en realidad, ¿qué importante es el tener la vacuna del COVID-19? ¿Por qué el ponerse la vacuna del COVID-19? Es súper importante que se pongan la vacuna del COVID-19 porque es la mejor manera de poder proteger a sí mismo y también a sus seres queridos y a las personas de mayor edad que están alrededor de ustedes y de nosotros y nuestra comunidad. Es normal que no se sienta bien después de la vacuna. Cada cuerpo es diferente. Algunas personas se sentirán mejor de que otras. Por ejemplo, yo he escuchado de personas que no sienten nada, pero si uno siente, si no se siente bien, eso nada más significa que su cuerpo está reaccionando positivamente y creando los anticuerpos para protegerlo contra el COVID. Significa que su cuerpo está trabajando y haciendo todo lo que es necesario para poder protegerlo si después en el futuro está expuesto a la enfermedad. Entonces, es muy, muy importante que todas las personas que puedan tener acceso a la vacuna se vacunen. Ahora, por ejemplo, ¿cómo es que puedo darme cuenta si la vacuna es segura? La vacuna ha tenido muchas pruebas y ya está comprobada que es segura. O sea, el FDA la aprobó para uso de emergencia y nada más, la única razón que se está ofreciendo al público es porque sabemos que es efectiva y que es segura para usarla. Oye, ¿cómo es que la aprueban? ¿Cómo aprueban la vacuna? Exacto, o sea, porque sabemos que, por ejemplo, se han hecho pruebas en varias personas, ¿no? Muchos, no sé si en algún momento recordamos que se hicieron pruebas a personas que estaban poniéndose como voluntarios para probar estas vacunas y que fueran realmente seguras a la hora de que las estaban, ya las iban a empezar a distribuir a nivel mundial, ¿no? Recordemos que no nada más es para un condado, sino que es a nivel mundial que se está distribuyendo esta vacuna y precisamente porque sabemos que esta pandemia no nada más ha pegado aquí, no sé, tristemente, ¿no? Si no ha sido una pandemia mundial y hay varias vacunas, ¿verdad? Pero que han sido aprobadas ya por lo que es el FDA y que es el Food Administration. Entonces, ellos son los que se rigen o que tienen que cumplir, uno, algunas normas, ¿verdad? Tienen que pasar por algún, es un protocolo que deben de seguir para que ellos pongan como que su pruebo de que sí, no hay algún peligro o es seguro el poderse aplicar esta vacuna del COVID-19, ¿no? Si de repente, por ejemplo, tuviéramos algún tipo de reacción, ¿qué podemos esperar después de que nos ponemos la vacuna? Después de ponerse la vacuna, es común que sientan dolor en el área de donde le pusieron la vacuna, en el brazo. También de pronto puede tener una fiebre muy baja o se siente un poco decaído. Normalmente no dura más de un día, en realidad. Y como le dije antes, es posible que ni siquiera sienta nada. Sé que mi abuelita no sintió nada y me sorprendió, pero me puse muy alegre que se pudo poner la vacuna y que no se sintió mal porque estaba ella ya alistándose para lo peor y en realidad al final del día estuvo completamente bien. También es muy común que uno se sienta un poco cansado, entonces muchas veces recomendamos que si tienes planeado ponerte la vacuna, el día que te pongan la vacuna, de pronto planeas no ir al trabajo el resto de ese día y te quedas en la casa descansando, pero no se demora más de uno o dos días. Y es importante recalcar, Melissa, como dice Ana, que los efectos secundarios pueden ser o tal vez no los pueda recibir la gente, pero al sentir estos efectos secundarios quiere decir que la vacuna en realidad está funcionando y está haciendo lo que tiene que hacer y está reaccionando a los anticuerpos. Exacto. Y creo que también una cosa que debemos recalcar es de que cada cuerpo es diferente, como también lo habías mencionado, ¿no, Ana? Que cada cuerpo es diferente. Algunas veces, por ejemplo, incluso cuando vimos que estaba pegando lo del COVID-19, hay personas que ni siquiera han tenido los síntomas y tuvieron el COVID-19, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta que cada cuerpo es diferente. Entonces no quiere decir que porque no tengamos síntomas o algo así es de que no tengamos el virus, ¿verdad? O que no nos va a pasar nada. No sabemos. Cada cuerpo es diferente, pero es importante monitorearse, ¿no? Cualquier síntoma que tengan. ¿Hay alguna forma, por ejemplo, que ustedes les están dando seguimiento a eso? ¿O ya nada más reciben la vacuna y ya se puede decir que ya no saben nada? Tengo entendido que no. No, no. ¿Qué les han seguimiento? No, claro. Sí, claro que damos seguimiento. Y cada lugar es diferente dependiendo si vas a la farmacia o si vas al Departamento de Salud. De pronto ellos tienen diferentes protocolos, pero sí sé que absolutamente todas las personas les recomiendan que después de obtener la vacuna, puedes registrarte con el CDC, el Centro de Disease Control and Prevention, y ellos ayudan a monitorear cada día, te pueden mandar mensajes por el teléfono preguntándote si tienes algún síntoma, porque ellos también están interesados, ellos, el gobierno federal está también muy interesado en saber cuáles son los síntomas secundarios que están teniendo las personas después de la vacuna. Entonces, toda la información que puedas compartir con el lugar donde te dieron la vacuna, más con el gobierno federal, que en realidad es algo que hasta puede ser anónimo, queremos tener toda la información posible para saber cómo se están sintiendo las personas. Y hemos tenido muy buenos reportes de que generalmente es muy escaso que alguien tenga una reacción negativa. Oye, por ejemplo, ¿podríamos hablar un poquito de lo que es diferentes vacunas? ¿Qué diferencia hay entre las vacunas que hay? Por ejemplo, sabemos que hay diferentes compañías que le están proveendo. ¿Qué diferencia hay? Sí, hay, y cada día hay más y más compañías que están prohibiendo la vacuna, y también cambia dependiendo del país en el que vivas. En este momento está muy, muy popular la vacuna, y muy abundante en realidad en este momento, la vacuna moderna, que son dos vacunas, tienes que ponerte una y después 28 días te pones la segunda. También han podido de pronto escuchar de la vacuna Pfizer, sé que algunas farmacias locales están ofreciendo, también son dos dosis. Otra vacuna que es común es la Johnson & Johnson, es así, nada más requiere una vacuna, no dos dosis, sino nada más una dosis. Y lo que recomendamos en el Departamento de Salud es que si tienes acceso a cualquiera de esas vacunas, todas esas vacunas han sido ya aprobadas, te recomendamos que te la pongas, todas van a ser mejor, es mejor que te la pongas que no te la pongas, y en realidad todas son muy, muy buenas. Perfecto, entonces recordemos que estamos hablando con Ana Orueta, ella es representante del Departamento de Salud de aquí de Austin, Texas, y también estamos hablando con Alejandro Gámez, él también es representante del Departamento de Salud de aquí de Austin, Texas, y estamos hablando sobre lo que es la vacuna del COVID-19, ¿verdad?, para que todos tengamos la información que necesitamos y que tengamos la confianza de que es importante del ponernos la vacuna del COVID-19. Obviamente ya hemos pasado, creo que ya se cumplió un año de que se haya presentado el primer caso aquí en el Condado de Travis, entonces pues ya tristemente tenemos un año así, ya ahorita por lo menos todo lo que se ha avanzado es de que ya se tiene una vacuna, entonces todavía a pesar de que no se ha distribuido a todas las personas, bueno, todavía seguimos en ese proceso, ¿no? Pero estamos hablando respecto a lo que, cómo tú puedes recibir la vacuna, cuáles son las personas que ahorita están recibiendo la vacuna y que pueden registrarse, y por ejemplo puedes encontrar la página de internet que se llama austintexas.gov.covid19, ahí te puedes registrar para poder recibir la vacuna. Otra vez sí podríamos repetir cuáles son las personas que han recibido la vacuna. Perdón, te paré de escuchar por un momento, repetir las personas que, ¿qué dijiste? Que ahorita están recibiendo la vacuna. En este momento las personas que están en la fase 1A, o sea los trabajadores de salud o los bomberos o personas que trabajan en farmacias, o también en la fase 1B, que son las personas que tienen más de 65 años o 16 años o más con una condición de salud que los pongan en peligro y necesiten que tener la prioridad. Pero también estamos muy cerca que se ofrezca la vacuna a personas que también tienen 50, 64 años. Y te digo que en realidad en estos últimos tres meses han cambiado mucho las cosas. La vacuna se ha puesto disponible más y más a muchas más personas y me siento que en estos próximos meses va a estar disponible a muchas más personas. Exacto. Ahora, Melissa, también le recomendamos a la comunidad que aunque no necesariamente califique o si sabe que no califique a 1B o 1C, que de todas maneras se pre-registre en el portal, se vayan al sitio web y se pre-registren porque cuando sean disponibles nosotros los vamos a notificar para la elegibilidad. Entonces, aunque no estén disponibles ahorita, le recomendamos que vayan a ese pre-registre o llame al número para que pueda hacerlo y cuando califiquen podamos llamarlos. También es muy importante recordar. No me interrumpa, pero ya estamos al principio de la lista, ya nos estamos adelantando, ¿no? Ya no va a ser de que ya cuando llegue el momento, entonces hoy tenemos que hacer la fila para que... Correcto. ...de aquello que recibimos, ¿no? Correcto. Y sí, también otro pedazo de información muy importante es no revisamos, no checamos el estatus migratorio. Entonces, es una pregunta que hemos recibido de parte de la comunidad y es un mensaje que definitivamente queremos difundir. Eso exactamente era lo que también a eso iba, ¿no? Este, el estatus legal migratorio y, por ejemplo, cuánto me va a costar la vacuna. Sí, la vacuna no va a tener costo asociado para ninguna persona que la vaya a tener. Los costos están cubridos ya con... Cuando pagamos los taxes, ¿no? El gobierno ya ha tenido todos los costos... ¿Cubiertos? Sí, ya tiene todos esos costos cubiertos. Entonces, cuando te registres a tener la vacuna y cuando vayas a ir a la vacuna, nada más es para protegerte a ti y no te tienes que preocupar por pagar nada, no te tienes que preocupar por dar tu estatus migratorio. En realidad estamos tratando de asegurarnos que toda la comunidad lo tenga porque es importante que cada persona se ponga la vacuna. Y también, como tú dices, si en este momento son las fases 1A y la 1B, muy posiblemente ya la 1C, pero es importante, lo más importante es que todos se registren, cada persona se registre para la vacuna porque puede cambiar de un día a otro porque se está poniendo mucho más disponible cada día la vacuna. Ahora, otra pregunta. Si, por ejemplo, para registrarme para recibir la vacuna, pero no me registro con lo que es el Departamento de Salud de Austin, sino, por ejemplo, con alguna otra farmacia y todo, ¿aún así también es gratuita? Sí, la vacuna es gratuita con otra farmacia también, pero no sé los detalles. De pronto si vas con un doctor, de pronto el doctor puede tener algún costo asociado y yo no tengo toda esa información, pero sí sé definitivamente que con el Departamento de Salud es gratuita. Perfecto. Recordemos aún así, ¿no? No sé si estarán de acuerdo conmigo, Ana y Alejandro, en el aspecto de que aunque tengamos la vacuna ya del COVID-19, ¿verdad? Y que ya está en gran porcentaje siendo distribuida a la mayoría de las personas, bueno, aún así tenemos que seguir manteniendo el protocolo de, por ejemplo, la distancia, lo que es el seguir utilizando el desinfectante de manos y lo importante de seguir utilizando el cubrebocas. Sí, absolutamente. Es muy, muy importante que sigan lavándose las manos, también manteniendo la distancia entre el cubrebocas. Así te pongan la vacuna, tenemos que seguir usando todos esos procesos porque sabemos que protegen a la comunidad y queremos seguir protegiendo a todas las personas, especialmente a nuestros abuelitos, abuelitas, a nuestros seres queridos. Exacto, porque no seguimos, o sea, no olvidemos que sigue la pandemia. La pandemia no se ha acabado, ¿no? El virus no ha terminado de propagarse. Ha habido todavía casos recientes, aunque ya han disminuido, pero todavía se siguen registrando casos y también siguen habiendo casos en los que hay personas que contraen el COVID-19 y no tienen ningún síntoma. Entonces, por favor, hay que seguir haciendo conciencia, hay que seguirnos cuidándolos unos a los otros, el seguir utilizando. Ok, si ustedes pueden recordarle mejor a la gente, porque decimos en el radio, otra vez lo es del Departamento de Salud de Austin. Lo básico. ¿Sí me escuchan? Melisa, te cortaste un poquito, no te escuchamos la última parte. Si podemos decir otra vez que lo escuchen de ustedes, el Departamento de Salud de Austin, las recomendaciones que no pueden fallar. Las recomendaciones que nunca fallan son, siguen lavándose las manos, sigan con el cubrebocas, sigan con la distancia social. Es importante que hasta que ya lleguemos al otro lado de esta pandemia, que no nos reunamos, tengamos fiestas y nada de eso, porque eso termina en personas estando enfermas. Y lo que estamos diciendo en todo esto, en esta entrevista, es que es muy importante que te ponga la vacuna, especialmente si ya eres una de las personas que es elegible, pero también si todavía no estás elegible, es importante que te registres, porque de un día a otro ya vas a ser elegible para la vacuna. Perfecto. ¿Alguna otra información que ustedes compartieron en nuestra comunidad? Otro pedacito de información, Melissa, la asignación de las vacunas, ahorita las estamos asignando cada lunes por la tarde, no tenemos el tiempo exacto, porque es dependiente de la disponibilidad de la vacuna, pero asignamos las citas cada lunes por la tarde, y si llegamos a tener disponibilidad, volvemos a hacer otra asignación el jueves por la tarde. Esto es importante porque solo tenemos un número exacto cada semana, entonces para garantizar tu cita es mejor si estás allí en la línea virtual y en el sitio web el lunes por la tarde. Perfecto. Recordemos, tenemos el sitio de internet, ahorita lo vamos a poner en pantalla, como lo hemos estado platicando a lo largo de la entrevista, está el sitio, es www.austintexas.gov.covid9 para que te vayas registrando, aunque todavía probablemente dices, no, es que todavía yo estoy en, yo estoy en el grupo de la fase 1C, o soy del grupo el 1, el fases 2 y 3, entonces puedes ya registrarte desde ahora, ahora por ejemplo, muchachos, si de repente digo, es que yo no estoy muy familiarizada con lo que es la página de internet, ¿hay un teléfono en donde yo pueda llamar y recibir ayuda al respecto? ¿Puedes llamar al número 1-2-9-7-4-2-0-0-0 y ahí pueden hablarte en español, en inglés, en cualquier lenguaje que necesites que hablar, en realidad te ayudan a recuperarte para la vacuna y también si hay citas disponibles, una te hacen la cita. Perfecto, entonces el teléfono es 512-9-7-4-2-0-0 o también puedes llamar al 311 para que también te puedan ayudar ahí, por favor, es lo importante, sigamos, creo que lo más importante de eso es de que no tengamos miedo a la vacuna, obviamente si puede haber, ¿cómo se dice? Como cada cuerpo es diferente, puede haber alguna reacción, ¿no? Yo me acuerdo cuando de chiquita a lo mejor, cuando me vacunaron de, no sé, del sarampión, ¿no? A lo mejor a mí se me dice, ¿no? O sea, yo creo que como mexicanos nos quedó aquí la marca, ¿no? Este, o a unos que ni siquiera les quedó, ¿no? Entonces eso podría ser alguna cosa, pero lo importante es de que los unos a los otros tengamos esa disponibilidad de cuidarnos, de protegernos con lo que es la vacuna del COVID-19, no nos dejemos ir con lo que nos dice la comadre, con lo que es que les ha ayudado el compadre, porque a final de cuentas cada cuerpo es diferente, ¿no? Cada cuerpo a lo mejor tiene unas defensas más altas, otro tiene las defensas más bajas, entonces algunos es como lo mismo, ¿no? Algunos somos alérgicos a una cosa, algunos somos alérgicos a otra cosa, ¿no? Entonces es importante el informarnos, ¿no? Por ejemplo, estamos teniendo esta revista con representantes del Departamento de Salud de Austin Parque de su boca, nosotros nos informemos, nos eduquemos y aprendamos juntos, ¿no? Y no nos dejemos ir por todo lo que también están alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, si quieres tú más información, puedes entrar a AustinTexas.gov, y ahí vas a encontrar toda la información, por ejemplo, también es viendo que tienen información de lo que es, cómo es que se hizo la prueba, cómo es que puedo comprobar si la prueba es, si la vacuna es segura, este, a cuántas personas le hicieron la prueba, ¿no? Quienes fueron las que estuvieron participando, entonces, si tú de repente tú dices, mira, ¿sabes qué? Todavía no estoy convencido o convencida, bueno, ahí está toda la información, en AustinTexas.gov, nada más es cosa de que, pues, obviamente, pongámonos a investigar un poquito más, aprendamos juntos, y nos sigamos educando juntos, ¿no? Muchísimas gracias, les agradecemos infinitamente todo el trabajo que han estado haciendo, porque sabemos que han estado haciendo distribuciones masivas, ¿no? Y sabemos que todavía, tristemente es, todavía falta mucho tiempo, pero todavía, obviamente, si nosotros ponemos el granito de ponernos la vacuna, tristrarnos y de seguirnos cuidando, bueno, va a ser más corto el tiempo en el que podamos otra vez rehacer nuestras actividades, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Melissa, por tenernos en tu programa. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, pues, estamos en contacto, esperemos que ya también pronto recibamos la vacuna, ¿verdad? Eso sí. Hay que tristrar. Lo bello de todo también es de que la información está en español, así que no es de que, oye, no la entiendo. Cualquier pregunta, recuerda que puedes comunicarte al 512-972-2000. Puedes entrar también a otros lugares en la página de internet para encontrar otros lugares. Se ofrece la vacuna del COVID-19. Es el centraltexasvax.org. Y si no me equivoco, también está la previa de VaccineFinder. Esa me falta agregarla. Es vaccinefinder.org. Para que también puedas checar, por ejemplo, en qué parte de, pues, en realidad de Austin, Texas o alrededores, puedes encontrar la vacuna, ¿no? Es vaccinefinder.org. Y para actualización de asignación de vacunas, puedes entrar al Facebook del Departamento de Salud Pública de Austin. Está bajo Facebook en español o grupo en español. Perfecto. Ahí es donde podemos obtener las actualizaciones sobre lo que es la vacuna del COVID-19. También, Ana, ¿tenías alguna información que querías compartir? Sí, también cuando estábamos hablando acerca de los efectos secundarios que puedes esperar después de la vacuna, y yo estaba diciendo que, bueno, es muy común que de pronto tengas dolor al brazo. Quería ofrecer algunos tips. Por ejemplo, pueden aplicar una toalla limpia, fresca y mojada en el área afectada. Eso ayuda mucho. Use el brazo o no use el brazo, no haga ejercicio con el brazo en el que le dieron la vacuna. Y si le da fiebre, ¿qué es posible? Beba líquidos en abundancia, use ropa ligera y le pasará. ¿Cuándo llamar al médico? La mayoría de los casos, el malestar de fiebre o dolor es muy normal. Pero contacte a su médico o prevedor de servicios médicos si el enrojecimiento o sensibilidad en el brazo donde se administró la inyección aumenta después de 24 horas. Los efectos secundarios preocupantes no desaparecen después de varios días. En ese momento, llame al médico porque eso sí ya no es normal y no es común. Entonces, en esos dos momentos ya es importante llamar al médico. Perfecto. Recordemos toda la información también puedes checarla en austintexas.gov y de lo que mencionaba Alejandro, ahí está. Le puedes darle like a la página de Austin Public Health si es que no lo has hecho y únete al grupo en español en Facebook para ver las actualizaciones sobre la vacuna del COVID-19. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.